El Huesca. Todo lo que ha contado Petón antes lo resume perfectamente. Y para mí no tiene que ir a las acaballas porque me ha fichado un periódico chino. Cosa que no sabes. Sí, 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 sí. Yo digo que las acaballas no, porque me quedan muchos tiros que pegar. El otro día me llama un compañero y me dice... Dame cuatro ideas del chico este chino que ha fichado el español. Y como si lo he visto un día. Bueno, pues lo que habíamos hablado ahí con el entrenador y tal. A las tres horas me llama. Estos chinos que quieren que les hagas una columna cada partido del español. Pues pues son chinos. Claro, piensas y dices... Bueno, se acaba... En el edad no tuvimos que marchar. El marca no tenía dinero. Y digo, no, no. Me llamaron dos o tres confidenciales. Déjame de historias que con la radio la tengo tranquila. Entonces el Huesca, que hace años... Tampoco en aquel... Pero ahora sí. Me supuso... Coño, volver a la infancia, tío. Es así. Yo me acuerdo de una noche en Huesca que me levanto ahí con una bufanda que se nemole o más y digo... Estaba el Huesca en segunda y el Zaragoza en primera. Y digo, he visto, he soñado... He tenido un sueño. El derbi. He tenido un sueño el derbi. Y el pueblo... Coño, fue el segundo el derbi. Y digo, lo he soñado, lo he soñado. Bueno, entonces, claro, el seguir esto... Nuestra profesión tiene un problema. Que es, sobre todo, el Barça en Madrid y el Atleti ahora. Claro. Hay momentos en que dices... Mire usted. Hay aficiones que se cabrean y tiene razón. Porque la grandeza de todo esto... Por eso lo del Atleti. Yo me cabrito mucho con colegas míos porque digo... Si tendríamos que tener seis como el Atleti. ¿Quién les haga la puñeta a estos? No, uno, seis. Porque si no es un más de lo mismo. Más de lo mismo y otra, ahora, otra vez. Ahora. Y siempre es la misma bucle. Y entonces, bueno... Y entonces, oye... Lo del Huesca es una cosa que... Venga, estos son 50 mil, tíos. Entonces, yo que recuerda, hay dos precedentes. En Numancia y el extremo de Albedramejo. El Eibar. Y el Eibar. Que el Eibar es el que se ha quedado. Y dices, bueno, vamos a ver. Claro, lo que hablabais de la Eibar de tu padre y tal. Yo recuerdo el Huesca haberlo visto jugar o pasar a los... Segunda B. Y en tercera, que esto... Cuando era la época que mi padre estaba en San Andrés, que decía, nos tocará no sé qué y tal, el grupo de Aragón. Pero Huesca estaba ahí metido y era, bueno, pues muy bien. Que también tenías la sensación de ahora. Que decimos, oye, Huesca es una ciudad pequeña. O sea, Huesca, ¿qué puede ser? Reconecto de una gente que en Huesca, ¿no? 52 mil personas. Bueno, pues tú dices, mire usted. Entonces, todo lo que han hecho estos ha sido un volver a la infancia, el decir, coño, yo lo que yo veía con mi padre y demás cuando íbamos por ahí, ese fútbol de verdad. Y, bueno, y lo empecé a vivir cuando el primer ascenso... Amigo, te envío de Zaragoza. Nada, 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 son de pueblo. ¿Qué huevos tenéis? Baja el Huesca, ya te lo dije yo. Esto es cuatro días. Sí, hombre, el equipito que está bien, entienden. Le metí, dicen los franceses, el oficio lo saben. Pero nada, mira, el Huesca, joder, un año en segunda división y se te ha acabado. Joder, vuelven. Las visitas a Huesca puestas como aquella noche y otras veces. Me dan el carnet de socios 1500. Una cosa magnífica. Exacto. Que, por cierto, lo he perdido. Tengo que hacerme otro. Y el carnet del Huesca debe estar por ahí. Y viene lo que viene. Y yo creo que es una página grandiosa del deporte mundial. ¡Mundial! Es así. Y luego lo que decimos. Saneado. La teoría juega el español Huesca. El futuro es más del Huesca y del español. Si mañana el chino pagano se le cruzan los cables, hay que darles las gracias. Puso 100 millones de euros, ¿eh? Se los debes a él. Te ha salvado con la hacienda, con una serie de te diré mañana yo de intereses y de cosas que te ahogaban y, bueno, pero te diría, bueno, vamos a ver una cosa. El último día que estuve allí, la ciudad deportiva está ahí detrás. Aquel parking magnífico. Yo el día que llego a casa por el mismo espacio de gracia y digo, me iría a aparcar al alcohol. ¡Fras! Nadie me tocaría la pena. Y lo que ha sido, y luego después la gracia del club, de la ciudad, de la gente. Yo creo que el Huesca es el equipo más simpático de España. A veces... No. ¿Por qué? Hay otra cosa es que hay una trampa. El Betis es muy simpático hasta que te gana. Eso es. Vale. Que desgraciadamente. Vale. Entonces lo es porque como pierdes más que ganan, pues tal cual. Ahora, hay un algo que se percibe. La gente que ha jugado allí. El otro día, David López. Y después, oye, hay un un sabor que dice, estos tíos, luego después, el fútbol aragonés, el rollo con el Teruel. Sí, sí. Entonces, oye, el Zaragoza estaba solo durante muchísimos años. Y, joder, con una historia riquísima. Bueno, oiga, si ahora resulta que ahí florece una serie de... Joder, pues chicos, yo lo que te quiero es dar las gracias, tío, porque me lo he pasado muy bien y hay muchas veces que pienso y que digo, el día que me jubile, porque ahora no puedo con esta mierda de la radio. Ahora han dicho que se quedaron los partidos de los lunes. Lo cual es maravilloso. Pero claro, con un partido cada hora no puedes ir a los partidos. Tú ves aquellas cosas que te dices, te ves jubilado con un puro. Huesca rayo, para allá. Porque, al final, te digo, estos tíos son la verdad de la vida. Ahí pasa lo que tiene que pasar. Empatan, pierden, se cabrean, montan un lío, un día de hacer una cosa. Pero, ves, de eso yo viviría. Y eso hay que acabar ahí sentados. Sentaditos ahí y un día que digan, coño, Tomás, fila 12, no se mueve. Muchas veces, acabo, tengo la familia, tengo la familia acojonada. Porque claro, esto es serio. Y esto pasa, y pasará en su día, esperemos que tarde. Yo tengo una amiga íntima de mi mujer, murió en verano, hizo un año, enterrada en la catedral de Huesca. ¿Con un barrio? Sí, señor. Entonces, cuando en español fuimos para allá todos. Y me dice mi mujer, vamos a ver a la Kitty, vamos a ver a la Kitty. Y coño, me impresionó. Y aquello me pareció de una grandeza. Y dije, yo aquí. Y entonces dice, claro, mi mujer, como me conoce, pero claro, me conoce tan bien, que dice, claro, este cabrón es capaz de montar un duble y decir, aquí. Y mi hijo dice, pero coño, ¿esto cómo habrá que hacer? Digo, pues no sé, su boca habrá que pagar. Dice, pero será para toda la vida. Digo, no lo sé. No creo que te echen. Urnita, y allí he metido, me parece una... Ahí está el barrio. La majestuosidad de la catedral. Mucha gente querida. O alguna gente muy querida. Y te digo más. Tienen la plaquita cada uno. Ella está, esta amiga de mi mujer, está entrando abajo aquí a la izquierda. Pero había cosa libre. No te preocupes. Y les meto, y les tengo así puesto, les digo, escúchame, oficio, en Barcelona, donde... No molestemos a los orcenses. Urnita, y un tío para allá, clic, clac. Y están más cojonados porque dicen, claro, esto no está, esto son coñas, que esto es con mi abuela, mi abuela materna, fue la primera que yo conocí que dijo, yo he dado el cuerpo a la ciencia. Murió la abuela y nos tuvimos que oír que no la queríamos enterrar, que nos agarráramos la pasta en el tierra. Pero claro, la abuela, la abuela se muere. La abuela era una calaverana de la reina, pero para morirse. Y entonces, claro, la primera que salta su venida hermana y dice, esta dijo que a la ciencia. Mi tío haciéndose el loco pensando, si va para adelante, va para adelante, le hacemos un funeral normal y tal. Y dice, sí, claro. Entonces hay un conclave y digo, pues lo que dijo él. Claro, ¿qué pasa? Bueno, ¿y esto cómo va? Llamamos al hospital clínico y se la llevaron. Entonces se me pide un médico y dijo, usted no sabe lo que hacen porque esto es el futuro, porque usted comprenderá que tal. Y digo, bueno, pues lo ha dicho la abuela toda la vida. Entonces, claro, ahora llega el cabrito del Tomás y dice, cataral de Huesca. Y entonces tengo la familia allí que no se lo quieren traer. Pero lo pondré por escrito. No, 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 no. Vamos a ver, si no hay rectificación a posteriori, esto queda para siempre. Lo van a ver miles de personas. Tomás, entonces estamos muy honrados en Huesca de que hayas decidido que tus restos acompañan a los de muchos de nosotros que estarán en la cataral. No, no, pero además la cosa, la primera vez que alguien ha venido aquí y ha terminado su speech joder diciendo y yo a la catedral. A la catedral. Ya está, coño, es así. Además me entierran en Barcelona y pasó. No te hagan lo que van a hacer con Franco. No, bueno, pero bueno. No le habrás temas. Un momento, a mí, yo además lo pondré, lo pondré. Si me exuman, al alcoraz. Mi almudena será al alcoraz. Bueno, ya está, le digo, mire usted, después de la, en el área de no sé qué. Amén. Hay un tío que yo lo sé, en el Camp Nou, fueron un día, que Gaspar le salió la puerta. Porque Gaspar es un señor católico, apostolico y romano, bastante a su manera, pero bueno, bien. Y le dijeron, Juan, que este hombre, que la ceniza, seguí. Dice, coño, pero esto, ¿cuánta gente habría que lo que dice? No lo sé cuánta gente. Dice, pero aquí este, mi amigo, lo quería hacer. Y esto hay que hacerlo. Y se corraron un día, y en el, sí, 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 y en el Camp Nou, el palco, el correr de aquí de la izquierda. Y ahí está. Donde cayó el cochinillo de Fibo. Bueno, queridos, repito, ayudarnos en lo que podamos y hasta dentro de unos años en la catedral. Claro. Bien, bien, bien. Como siempre, tenemos la costumbre de que Ángel nos recita una poesía alusiva al tema y que mejor que la oda a plazco de Alberti. Ni el mar que frente a ti saltaba sin poder defenderte, ni la lluvia, ni el viento que era el que más rugía, ni el mar, ni el viento, plazco, rubio plazco de sangre, guardameta en el polvo para rayos. No nadie, nadie, nadie. Camisetas azules y blancas sobre el aire, camisetas reales, contrarias, contra ti, volando y arrastrándote, plazco, plazco lejano, rubio plazco, tronchado, tigre ardiente en la hierba de otro país. Tú, llave, platco, tu llave rota, llave áurea caída ante el pórtico áureo. No nadie, 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 nadie se olvida, platco. Volvió su espalda al cielo, camisetas azules y granas flamearon, apagada sin viento. El mar, vueltos los ojos, se tumbó y nada dijo. Sangrando en los ojales, sangrando en ti, platco, por ti, sangre de un gría, sin tu sangre, tu impulso, tu parada, tu salto, temieron las insignias. No nadie, platco, nadie, nadie se olvida. Fue la vuelta del mar, fueron diez rápidas banderas incendiadas sin freno. Fue la vuelta del viento, la vuelta al corazón de la esperanza. Fue tu vuelta, azul, heroico y grana, mando al aire en las venas. Alas, alas celestes y blancas, rotas alas, combatidas sin plumas, escalaron la hierba. Y el aire tuvo piernas, tronco, brazos, cabeza, y todo por ti, platco, rubio, platco de un gría. Y en tu honor, por tu vuelta, porque volviste el pulso perdido a la pelea, en el arco contrario al viento abrió una brecha. Nadie, nadie se olvida. El cielo, el mar, la lluvia, lo recuerdan, las insignias, las gradas insignias, flores de los ojales, cerradas por ti abiertas. Nadie, 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 nadie se olvida, platco. Ni el final, tu salida, oso rubio de sangre, desmayada bandera en hombros por el campo. Oh, platco, 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 tú tan lejos de un gría, qué mar hubiera sido capaz de no llorarte. Nadie, nadie se olvida. No, nadie, nadie, nadie. psychico. , logico, no llorarte. No llorarte. Gracias, gracias. Gracias.